Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pulsión de Vida y hoy me gustaría que hablemos sobre un tema que suele ser bastante recurrente en la comunidad, sobre el colapso o cuando se derrumba finalmente todo el personaje que crea el narcisista o el psicópata o la psicópata, que cuando se va a poner mal así como estoy yo de mal. Hablar de colapso es hablar del derrumbe de su mentira. Cuando se desvanece esa fortaleza, por decirlo así, que habían mantenido, fortaleza en el sentido de una estructura, como si fuera un edificio que ellos han construido durante toda su vida, de repente todo eso se cae. Es muy interesante cuando escuchamos quizás explicaciones de otros profesionales que suelen decir que estas personas tienen una autoestima muy alto, que ellos no necesitan a nadie, que como no se saben vincular afectivamente, son personas más fuertes, como que son superiores a las personas empáticas en ese sentido. Pero a la vez es muy curioso cuando realmente estudias el tema y entiendes lo que significa la estructura narcisista, psicopática, que ellos son peor dependientes de otras personas que incluso las personas empáticas. Porque de hecho las personas empáticas pueden salirse de la dependencia emocional, por ejemplo, también pueden validarse a sí mismos, pueden ser autónomos, cosa que este tipo de personalidades ya no pueden hacer. Ellos sí o sí necesitan depredar al otro, necesitan consumir al otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en su mundo interno y por qué es que llegan a ese colapso? Ya expliqué en otros videos y en un video muy específico que este tipo de personalidades llevan dentro de sí mismos una especie de vacío existencial, la ausencia de los afectos empáticos. Por ejemplo, la conexión con el otro, la conexión con uno mismo, la capacidad de sentir alegría por sí mismo, la capacidad de disfrutar, la empatía, la moral, una sensación de que vos no querés hacerle daño al otro porque sabes que está mal, más allá de las reglas sociales. Una de las cosas más interesantes de estas personalidades es que ellos saben perfectamente de ese vacío estructural, saben de su falso self, saben que tienen que ocultarlo. Pero sufren al tener que utilizar tanta energía psíquica, quizás también incluso de la parte más emocional para cubrir todo eso, poder armarse el personaje y poder salir a la vida con otra cara, poder mostrarse a sus víctimas con otra cara. Porque de otra manera no podrían conquistarlos y no podrían obtener de ellos lo que quieren. Conviven a diario con esa sensación de que tienen que ocultar lo que realmente son porque de otra manera las personas se alejarían de ellos. Y ellos lo saben, saben perfectamente que tienen que mentir y que tienen que sostener todo ese personaje. Porque si no, no tendrían estos suplementos. Si las personas realmente vieran todo lo que hay por detrás de ese personaje, se alejarían o mínimamente los verían como alguien, como personas patéticas. Y eso es lo que quieren evitar a toda costa, esa humillación o esa pérdida de combustible. Estas personas están llenos de complejos y de inseguridades. Siempre te van a decir que el narcisista tiene buena autoestima, que tiene autoestima alta. Esto nos lleva al segundo punto de por qué ocultan su verdadero self. No solamente porque la gente se alejaría, sino por vergüenza. Soy una persona más vulnerable incluso que otra persona empática. Que se ve como algo débil, como es debilidad ser empático. Se ha difundido esta idea de que ser narcisista al final es mucho mejor. Y ellos también se lo creen de esa manera. Van a defender a muerte esa idea de que el narcisismo es autoestima y es ser fuerte. Y es tener mejores objetivos en la vida. Y es que te vaya mejor en la vida porque no te importa nada. Y respecto a la vergüenza, por supuesto, no confundirse. Porque no es una cuestión de que les da vergüenza lo que hacen. Cuando alguien te señala a vos, por ejemplo, algún error, capaz te da vergüenza que te hacen descubierto. Porque sabes que está mal y te da culpa. Bueno, no es ese tipo de vergüenza por las dudas aclaro. Tengan en cuenta también que las personas empáticas, que no tienen ese vacío estructural, tienen la capacidad de generar un equilibrio en su vida que les permita alejarse de esa frustración de querer controlarlo todo, de querer que las cosas sean como nosotros queremos que sean. Es un temita que todos tenemos en algún punto, en algún nivel. Pero nosotros sí podemos lograr ese equilibrio. Pero en definitiva, ese vacío interior con el cual ellos conviven todos los días es lo que les recuerda minuto a minuto que no son el ser grandioso que quieren mostrar al mundo. O sea, el mismo personaje que se arman les sirve como una fortaleza y como un mecanismo de defensa para su propio interior, para soportar ese vacío que es muy activo. Porque es como un monstruo que grita desde adentro. Las personas narcisistas se presentan al mundo como seres invencibles, superiores, capaces de todo. Con una inteligencia superior, yo creo que eso lo sabemos bastante bien. Siempre están queriendo hacer como que ellos saben más que los demás. Se presentan como personas que no son para nada vulnerables. Que son indiferentes frente al dolor ajeno, frente a lo que pasa en el mundo. Pero por eso son más inteligentes justamente. Es como una indiferencia ligada también a una cuestión práctica y digna de admiración, según ellos. Y por supuesto, como seres que son fuertes, más fuertes que los demás. Como que son impolutos, nada a ellos les mueve un pelo. Pero créeme que nada de esto es real. Cuando esta persona se ve descubierto, ya sea por una víctima que le sacó la máscara o por simplemente alguien que es un poco más consciente sobre lo que es el narcisismo, sobre lo que son estas personas en nivel de arrogancia y de mentira. Todo esto se derrumba. Y tienen que enfrentarse a su verdadero self, a su verdadero yo, que es algo insoportable y es imposible de sostener. Cuando no puede mantener a flote ese falso self, es cuando la persona narcisista colapsa. Pero, exactamente, ¿cuáles serían los ejemplos de situaciones en las cuales colapsaría esta persona? Uno de ellos es bastante típico, aunque a veces las víctimas no lo llegan a ver, cuando no logran reemplazar su mejor suplemento a su mejor víctima. Cuando hablamos de mejor suplemento, nos referimos a una persona que es puesta en el lugar de un objeto, de una herramienta, de un electrodoméstico, si se quiere, que funciona para ciertos roles. No tenemos que sentirnos bien por ser muy buenos suplementos para un narcisista. Obviamente, todos somos especiales, somos personas que valemos en el mundo, que podemos mejor, pero eso no es lo mismo hacer un buen suplemento. Si su mejor suplemento, si su mejor víctima se escapa, o frente al descarte, esta persona le pone contacto cero y no regresa, y el hoovering no funciona, ellos regresan una y otra vez y no funciona, no pasa nada, van a buscar a otra persona. Obviamente, eso ya lo sabemos, van a buscar a otras personas para usarlas también. Y si esas personas no logran llegar a los estándares, digamos, que ellos tienen, que vos sí cumplías, van a terminar colapsando porque necesitan de forma urgente ese combustible. Otro de los puntos vinculados también es que ellos son parásitos. Y no lo digo de una forma peyorativa, sino literalmente actúan como parásitos porque consumen las vidas de los demás. El ahorrar energía, el no querer gastar energía, el no querer esforzarse. Siempre quieren las cosas fáciles, rápido, ya mismo. En ese sentido, si tienen que trabajar años para lograr un objetivo, lo van a hacer. Si ellos son conscientes de que a largo plazo les va a beneficiar. Pero en el aquí y ahora siempre van a preferir ahorrar esa energía. Y por eso no les conviene que se les escapen las víctimas que ya están capturadas. Porque entonces tienen que salir y hacer todo el esfuerzo de vuelta. Cosa que no es nada cómodo para ellos. De hecho, para nadie empezar desde cero es algo fácil. Si no, díganmelo ustedes. Pero además perder el combustible es lo peor que les puede pasar. La realidad es que también estar todo el tiempo molestando a la gente, buscando líos, peleando o generando conflictos. Todo eso que les enciende. También les distrae de pensar, de siquiera ponerse un segundo a recordar que tienen eso dentro. Otra de las situaciones que produce ese colapso es el rechazo directamente. Y pensar en el rechazo que vos sentís o que vos has sentido en algún momento de tu vida. Y lo duro, lo feo que ha sido soportar eso. Si esta persona necesita sí o sí de que otro les valide, de que los demás le den atención para ellos sentir que su personaje es real. Porque ellos tienen que recordarse todos los días que eso, que es su falso self, es lo real. Y que lo que está dentro suyo no es lo real. Que eso no está ahí. Que es mucho más fuerte el personaje. Y para eso necesitan que cosas, elementos del mundo externo, por ejemplo las otras personas, por ejemplo vos como víctima, les recuerdes que su personaje es real. Creyéndole las mentiras, diciéndole sí a todo. Y es por eso que el rechazo, por más que ellos no les interese la amistad, el amor, la pareja, la familia, lo que sea. El rechazo igualmente para ellos es algo muy muy difícil de aguantar. Otra situación que puede hacer colapsar a la persona narcisista es que se quede sin recursos, que se quede sin esos poderes, digamos, que tenían de jóvenes. O bien si han perdido un trabajo, si ya no tienen el mismo estatus social o no tienen la misma capacidad económica que antes. Que ciertas situaciones en la vida, incluso a estas personas que se creen todopoderosas, le puede pasar una deuda o pierden un trabajo o lo que sea. Simplemente no administraron bien su dinero. Están en una situación en la cual no pueden convencer tan rápido o no pueden usar ese tipo de encantos con la gente. Además puede que lo rechacen directamente. Así como vos te has cruzado con esta persona, ellos también se pueden cruzar con otros narcisistas u otros psicópatas u otras personas crueles que digan cosas muy crueles. Entonces puede pasar que reciban comentarios desagradables acerca de su imagen corporal o acerca de que son pobres o que no tienen dinero y que no sirven para nada. Les puede pasar también a ellos. Otra de las situaciones que puede hacer que esta persona colapse es la exposición pública de lo que ellos realmente son. Que al final tiene que ver con una humillación. Fíjense lo que pasó con esta actriz Amber Heard. Se demostró no solamente por la persona que lo denunciaba, que la denunciaba, sino por un montón de testigos y otras personas que salieron a hablar. Que realmente ella no era lo que quería demostrar. Más allá de que yo no sé si esta persona es narcisista, si es psicópata, si lo fuera sería una situación, un ejemplo muy claro de una exposición muy masiva de una persona mentirosa, de una persona muy manipuladora y está unido a una humillación. Y otras dos situaciones que pueden pasar que hacen llevar al colapso a esta persona es que pierda su mejor suplemento. O sea, no solamente el hecho de que no logre reemplazarlo. O sea, la situación en sí de perder su mejor suplemento puede hacer que esta persona directamente llegue a ese colapso. Y la otra es perder estatus. Esa situación solamente le puede hacer colapsar. Solamente por pensar en lo que va a venir después. Otra situación también bastante común en la cual terminan llegando a ese colapso es por la naturaleza misma, de llegar a la vejez, a la tercera edad, donde sus capacidades destructivas pierden poder. Esa debilidad en sí de la vejez, donde se pierde fuerza física y para muchos es una situación de deterioro. No quiere decir que sí o sí lo sea, es simplemente la naturaleza, pero para una persona narcisista sí que significa mucho el hecho de perder la belleza. Pero esa debilidad de la vejez al final a ellos les recuerda que no son dioses, que también van a irse de este mundo como todos los demás, que son exactamente iguales en términos biológicos a cualquier otra persona. O sea, no son dioses, no son superiores y a ellos les encantaría que sí. Y esta situación por supuesto les frustra muchísimo, por eso también es que termina ocurriendo el colapso, porque no tienen escapatoria, ya no hay forma de seguir mintiéndose a sí mismos. Pero en cuestiones más psicopáticas, por ejemplo, ya la fortaleza mental incluso se pierde, ya no tienen la capacidad y la energía que tenían años anteriores para generar ciertas situaciones de manipulación, para estar todo el tiempo pendiente de usar a los demás como si fueran muñecos, como si fueran marionetas. Se pierde también incluso esa capacidad de manipulación. No es que no manipulen más, obviamente lo siguen haciendo y las personas que han sido hijos o son hijos de padres narcisistas o psicópatas saben que por más que estén en una silla de ruedas o estén postrados en una cama, incluso así van a seguir como haciendo cositas para molestarte. Y por supuesto ya no tienen la misma fuerza física para atacar a otros directamente. Y es por eso que cuando están en la tercera edad lo que pasa es que pierden poder directamente. La persona narcisista y la persona psicópata colapsa porque llegado a un punto es confrontado con la realidad de lo que es él o ella misma. Muchas veces ese colapso no es un punto o es una situación así que fuera como una bomba que explota en un momento dado, sino que puede ser varias situaciones durante su vida que lo hagan sentir como que se derrumba. O sea, conectar con su falta de autoestima es lo peor que les puede pasar. Son personas que no tienen autoestima, que no tienen capacidad de levantarse por sí mismos. Quiero hablar brevemente sobre este mito sobre que ellos llegados al colapso terminan en una especie de depresión. No es posible que tengan depresión estas personas porque la depresión viene a raíz de ciertas emociones y ciertos sentimientos muy complejos que ellos no pueden percibir siquiera, que no lo sienten. No es posible que el narcisista o el psicópata caiga en depresión porque no sienten tristeza como tal. Luego está el tema de que justamente estamos hablando de un tipo de sufrimiento que ellos tienen que es muy diferente al sufrimiento tuyo. Y ahí también estás empatizando en algún punto con esa persona y pensar, ay pobrecito, sufre como yo también sufro o sufre peor que yo. Y por un lado sí es cierto que sufren, sufren en un sentido mucho peor de lo que vos podrías sufrir porque es una cuestión constante más bien. Pero no está bueno equiparar el sufrimiento del empático al sufrimiento que tienen estas personas. ¿Por qué? Porque la persona narcisista o psicópata sufre su incapacidad de poder hacer lo que quiera, lo que se le venga en gana con los demás. Y eso no es algo por lo cual deberíamos empatizar o deberíamos sentirnos mal. Al contrario, deberíamos tener cierto alivio. Siento que por ahí hay algunos mensajes que intentan como ablandar nuestro corazón respecto al narcisista, respecto al psicópata. Y esas mismas personas ni siquiera entienden cuál es el mecanismo que hay por detrás del psicópata, detrás del narcisista. Otra cosa importante a tener en cuenta es que si frente a estas situaciones de colapso todavía estás ahí, estás ahí conviviendo con esa persona o tenés que verlo, lo que sea. Hay que tener cuidado porque llegado a ese punto se pueden poner violentos y agresivos. Pero también puede pasar que se alejen finalmente, que ellos sean quienes se van de tu vida, quienes te hacen el descarte finalmente. Quiero que entiendas que estas personas sí son desgraciados. También no es una forma peyorativa de decir, o sea, literalmente, en términos de desgracia. ¿Por qué? Porque la realidad y la vida todo el tiempo, minuto a minuto, les está demostrando que ellos no son lo que ellos quieren hacerle creer al mundo que son. Si te gustó este video, déjame un me gusta. Me gustaría también leerlos en los comentarios sus experiencias con este tipo de pensamiento, ¿no? De querer saber cuándo van a pagar por todo lo que hicieron o cuándo realmente les va a llegar ese momento en el cual les pasa algo malo, ¿no? Porque nosotros estamos sufriendo tanto que también estamos esperando ese momento. Y también está bueno poder desahogarse y poder leer a otras personas que les pasa lo mismo para no sentirse tan culpables por eso. Si no te suscribiste, te invito a que lo hagas porque tenemos videos todas las semanas con un montón de información. De todas maneras, tenés toda una biblioteca de videos en este canal con temas sobre narcisismo, sobre psicopatía, explicados muy bien detalladamente para que puedas entender sobre esta realidad, sobre el tipo de maltrato invisible que hacen. Así que te espero en alguno de esos videos o te espero la próxima. ¡Chau!